Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un invitado que habían estado pidiendo. Es uno de los arqueros más importantes que ha tenido el fútbol mexicano, el balompié mexicano. El día de hoy estoy con Quique. ¿Cómo estás, Quique? ¿Ah, yo? Sí, pues tú, Quique, bienvenido. Bueno, la verdad no me acuerdo haber sido así lanzador de flechas, pero yo sí era portero en una selección. Pues lo mismo, arquero. No, pero, o sea, portero. Ajá, ajá. O en Qatar le dicen arquero. No, bueno, pues es que, es que así se le dice, o sea, tiene razón, pero se le puede decir de las dos maneras, Quique. Qué extraño país, ¿no? Lo que te da así la vida. Oye, Quique, pues primero, bienvenido, bienvenido que hayas venido aquí a este podcast, que, bueno, es muy visto, muy escuchado. Y te estaban pidiendo a ti desde hace mucho tiempo. ¿Dónde has estado? La verdad no sé, fíjate, yo desde que estábamos, mira, te voy a contar la historia porque es una historia muy larga. No, bueno, corta, intenta. Yo iba por cilantro un día al mercado y unos chavos me agarraron para jugar fútbol y me dijeron que era bueno y después estaba ganando cien mil dólares al mes. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que cien mil dólares? ¿Quién te los pagaba? El señor, el pelusa, me decía, oye, toma, hijo, toma este dinero, pero acompáñame al baño. Y pues empezaba a jugar conmigo mientras me bañaba. ¿Cómo? ¿Qué? Oye, eso es muy fuerte, ¿no? No, yo me empecé a acostumbrar poco a poco. A ver, pues al final de cuentas nadie es perfecto. Guau, Kike, qué fuertes declaraciones. Digo, ahorita llegamos a ese punto, se me hace muy extraño y bueno, a ver, primero que todo, ¿cómo te sentías en el equipo del Pelusa Caligari? ¿Te integrabas bien? ¿No había envidias ahí de Corey, de Otto, de el, ¿cómo se llama? El Chema Tok, este, ¿con quién más te llevabas, güey? Ah, pues el, ¿cómo se llama? Cristiano Donaldo, el Pelos. Sí, fue una época bonita, fíjate. La verdad, tenía sus complicaciones. Ok. Una de las complicaciones que siempre había es el sol, porque... Pero pues el sol siempre ha existido. Sí, y es una complicación porque hace calor. Pero pues eso es normal, eso es del día a día, ¿no? Mira, lo que pasa es que mi mamá siempre me forzó a tener chamarras porque me pudo resfriar. Ah, es eso. Por eso siempre traes una chamarra y ahorita traes esta chamarra por tu mamá. Sí. Ok. A mí me da miedo que un día me vea en la calle y me diga, no, tiene la chamarra y gasten 60, 70 pesos en medicina. Ahorita no nos está alcanzando ya. Guau, ok. Oye, hablando de eso de tu mamá, ¿tu mamá es la Yoli de Limón? Yo no sabía, fíjate, hasta que vi unos TikToks, vi que era famosa, porque ella trabaja en las noticias de gente. Ah, o sea, ¿sí es la Yoli de Limón? Sí. Sí. Bueno, yo le digo Yoli. ¿Y cómo es vivir con la Yoli de Limón? No lo sé, fíjate, nada más viví con ella... Como 46 años. ¡Oh, la madre! ¿Qué edad tienes? Yo actualmente tengo 64. ¿Qué? Sí. No, ya, que tú no sabes contar. Me estás diciendo que ganabas 100 mil pesos, que tienes 64 años. ¿De verdad? ¿De quién? ¿Ya estás cotorreando tú? Yo traigo 50 mil pesos. No, no, ya. Mi 50 mil y la cadena. No, no, nada. De 5 mil bolos. No, vea, te estás aprovechando. Ahorita que me ganas. Te estás haciendo el menso y de menso no tienes nada. No. Oye, Kiki, a ver, platícanos. ¿Qué te dice tu mamá de que estás jugando fútbol? O sea, ¿cómo te dice ella? ¿Te felicita? ¿Le gusta? Mira, la verdad es que yo no sé usar Google Maps. Ajá. No me ha felicitado. Me sigue buscando hasta hoy. Ah, ¿no la has visto? No la volví a ver. Tuve el problema de que me dijo, te mando la ubicación, pero yo llego y no es a dónde es. No. Es muy complicada. ¿Y por qué no le llamas? La finología de hoy. Sí, ya le llamé, pero creo que está en su programa y luego que entró en un problema de rehabilitación que porque el programa terminó porque todos empezaron a comer dulces para adultos. Para ayahuasca, ¿no? Creo. Uno comía ayahuasca y ella empezó a comer muchas fresas. Tenía el problema con las fresas. Es cierto que se le metió una bacteria, ¿no? Sí, pero te voy a pedir, por favor, que no te rías porque para mí es difícil. No, no, no. Me estaba como llorando, pero... Oh, de la emoción y todo. Sí, de la emoción, de la emoción. Oye, te voy a preguntar algo, Kiki, y espero que me puedas responder de la manera más sincera y te lo pregunto con todo respeto. Se rumora también que tu papá es, pues, Pablo Reyes. ¿Tu papá es narcotraficante? No sé qué es eso. Bueno, o sea, ¿tu papá qué se dedica a tu papá? ¿Primero es Pablo Reyes, sí o no? Sí, sí, mi papá sí. Bueno, no sé si era Reyes, pero era Pablo. Ah, ok. Sí, muchos le decían el Pablito. Ok. Le decían Pablín. ¿Y a qué se dedicaba? Pues, hasta donde yo supe, él se subía a vender algunas golosinas en las combis. Ok. Y yo me acuerdo muy bonitas épocas porque en Navidad, así como estos días, llegaba así con seis mochilas, llegaba con nueve celulares. Ok. Entonces, la verdad, el negocio de los dulces le empezó a dejar mucho dinero. Pues eso me suena como que él robaba, ¿no? No, no, porque si robara estaría en la cárcel. Ah, pues sí. No, él realmente sí, pues se dedicó a la venta de dulces, hasta donde yo supe, y en algunos lugares la gente mala le metía cuchillos así en la cintura, así para que pasara como malo. Pero realmente mi papá es una persona que desde temprano vendía bien. Ah, pues qué bueno, qué bueno, yo pensaba que era un narcotraficante y que lo acuchillaban por la... Mira, y te voy, no, se guardaba un cuchillo aquí, pero él no era él. O sea, se lo guardaba. Se lo guardaba. Y yo te voy a decir por qué no creo, porque en mi individual punto de vista, todos los 28 siempre celebramos a San Judas en la casa. Y a una calavera vestida de novia, entonces yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no estoy emocionado. Entonces yo siempre llegaba y decía, órale, y yo veía que lloraba y le hacía así. Siempre tenía muchos bubos en la nariz. ¿Bubos? Sí. ¿Qué son bubos? Mucos. Ah, ok. Pero siempre se los quitaba así. Lo veía llorando casi todas las noches con sus amigos. Ah, lloraban mucho ellos. Sí. Y escuchaban banda y eso, ¿no? Nos gustaba pedir, fíjate, música, banda. Ok. De repente llegaban unas amigas muy guapas, por cierto. ¿Y tu mamá no les decía nada? No, mi mamá siempre fue, como le llaman ahora, este, los chavos, ¿no? Este, open mind. Ah, ok, o sea, llegaban las muchachas ahí muy guapas. Pues, la verdad, sí. ¿Y te ligaste alguna alguna vez? No, fíjate, que siempre me dio pena. Ah. Porque, pues, ya sabes, así llegaban con sus lentejuelitas, oliendo a coco. ¡Ay! Este, y pues, no sé, de repente un amigo decía, no, pues, ya llegaron. Y como que tenían sueño y ojeras las chicos. Y no decían, pédense, ya llegaron las putas. Creo que sí, fíjate. La verdad, este, me acuerdo que se eran las putas, pero que de cariño así se les decía. Ah, ok, ok. A las primas o a la familia que llegaba prácticamente. Ok, ok. Oye, y, este, entonces nunca has tenido novia. Tuve una. ¿Y qué pasó? Este, pues, no lo sé, creo que anduvo con otro hombre y me dejó. Ah, te dejó, te dejó. Pero bueno, al final de cuentas, para lo que estamos es para hablar, sí, de tu vida, del fútbol, de todo esto que está sucediendo, como lo de la selección mexicana, que, recordemos, pues, perdieron la final. Y, eh, ¿qué pasó después? O sea, ¿te fuiste a otro equipo? ¿Qué sucedió? Este, ¿me puedes explicar a qué te dedicaste después de eso? Pues, yo me acuerdo que después de que perdimos la final, en esos tiempos me casé con Litsy. ¿Qué? ¿Cómo que te quedaste? ¿Con cuál Litsy? Con la que conto. Ah, ¿poco? ¿Y luego? Ya después, este, íbamos a tener un hijo. Opa. Y ya, pues, no sé, yo tenía, yo te digo que ganaba mucho dinero del fútbol. Ajá, ajá. Y un día tomó un vuelo, me dijo, amor, voy de viaje y ya no tenía dinero. Ah, caray, ¿se lo, se lo, te lo robó? No, yo no lo diría robar. Yo creo que me lo tomó prestado y la sigo esperando. Ay, pues, qué bonito, pues, ojalá, ojalá regrese. ¿Qué? ¿Fue la semana pasada, hace dos semanas? No, pues, ¿cuánto tiene que fue que fuimos acá subcampeones? Como unos cuatro años. Ah, no, bueno, pues, yo creo que ya, ya, pues, voy buscando otra manera de contactarla, porque Sacañón ya te dejó tu, tu novia, tu mamá. ¿Sabes cuál es el problema que me da miedo? ¿Cuál es el problema? Porque México es muy inseguro. Ajá. Pero yo de repente le mando mensajes y ya no sale su foto de perfil. ¿De perfil? No, y en Instagram dice, el usuario no existe. Ah, ¿y en su Instagram? Sí, dice, no, usuario no existe, no ha encontrado. Yo creo que él han de haber hecho algo, pero yo sí tengo la fe de que va a regresar. Ok, pues, ojalá sí, ojalá sí. Y yo te quería preguntar algo que mucha gente tenemos esa duda. Cuando parabas los penales, a veces que te pegaban en el estómago y tú vomitabas, ¿no? ¿Nunca te pasó algo, pues, por eso? Lo que pasa es que dice el doctor que yo no tengo intestino delgado. Ok. Solamente tengo directamente del estómago al intestino grueso. Ok. Entonces, todo el agua que tomo, la cago. Entonces, si me pego un balón, lo vomito. ¡Hala! O sea, tú lo que tomas, comas, lo cagas luego, luego. Yo todo lo cago, sí. ¿Cuánto tiempo de que consumes algo lo cagas? Pues, prácticamente inmediato. O sea, por ejemplo, yo ahorita... ¿Cómo es en el baño? ¿Mande? ¿Cómo es en el baño? No, o sea, yo como, yo uso pañal. Ah, tú eres pañalito. No me da vergüenza decirlo, porque hay pañales para adultos. Ah, claro. Si me pusiera pañales para niños... ¿No eres un bebecito? No. Si hubieran pañales para niños, sí me daría pena. Pero mis pañales ya no tienen dibujo. Ok. Oye, ¿y qué? Diles algo a toda la gente que se burla de la gente que usa pañal. Pues, primero que vean cómo está su pinche vida, ¿no? Ok. Con pinches problemas en Coppel, que ya lo están buscando en Facebook, ¿no? Sí. Como al pinche hermano de Talán. Ok, ok. Que ya les andan cobrando todo y te bloquean. Ah, ok, ok. Que era... ¿A ti también te pasó algo con esa familia? Sí, pues de hecho era un representante ahí de... ¿Pero qué te robó a ti? ¿Pero a ti qué te robó algo? A mí sí me robó muchas cosas. Tu maquinita, ¿no? A mí me robó una maquinita de videojuego que era muy cara. Ah, ok. Me costó como mil quinientos pesos. Ok. Ya, sí. La di por perdida, la verdad. Pero con trabajo uno sale adelante. Y yo me acuerdo que también no me pagó. Ah, no te pagó. No te pagó. Pues hay que hacer un llamado a toda la gente a que si lo ve le diga que te pague, ¿no? Que le pague. Pues si tienen el número, sí. Si no lo tienen, pues no le van a poder llamar. Oye, qué bueno que me dices este rollo de que vomito. Porque mucha gente se preocupaba. Tiene ese problema. Pero no hay ningún problema, entonces. Tú ya es una condición médica y genética, vaya. O sea, no es que viva acostumbrado, pero de alguna manera vivo acostumbrado. Ah, ok, ok. O sea, si te hago así, ¿de qué? Así. No, así no. Tiene que ser un balonazo. Ah, balonazo. O sea, mira, pásame ese balón. O sea, con un balonazo nada más. A ver, ¿está bien? O sea, si te hago. Nada. Fuerte. Porque mis líquidos ahorita están aquí. Ok. Y a ver si te hago. No, espérate, espérate. No, no, no. Me lo puedo aguantar, ¿no? Sí, no, tráigatelo, tráigatelo. Ya. Ya, ya. Bueno, ok. ¿Quieres agüita o no? No, mami. ¿Es agüita? No, ese vaso yo lo dejé en el baño. Es para mañana ir al doctor. No, mami. ¿Es en serio? Es que tengo que ir al doctor mañana. No, pues, pón eso ya, por favor. O tómatelo. No, no. Si puedes, cuando orines. Para que no digan que soy envidioso, porque en tu programa no quiero que crean que soy envidioso. No, no, no. Yo sé, yo vengo de abajo. Ah, ¿tú vienes de abajo? Sí. ¿De qué? ¿De orígenes humildes? No, fíjate, yo vivía en el primer piso cuando era niño y afortunadamente eso me ayudó a entender que la gente que sube escaleras se cansa más y yo no tomaba mucha agua. Pero eso no es venir de abajo. O sea, cuando dicen eso es porque vienen de la pobreza y empiezan a escalar en el nivel socioeconómico, pero no se refieren a que viven. Bueno, yo respeto tu forma de pensar, pero yo no creo que sea eso. Oye. Yo respeto. A ver, y hay otra cosa que también nos preguntamos muchos que te seguimos y es que de pronto, no sé si sale otra personalidad tuya cuando te molestan, porque recuerdas el partido contra los Mireyes, que te le encaraste a uno de ellos. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, de hecho, bueno, primero ese tipo me caía mal desde la academia. Ah, ok. Porque yo decía, ese no canta. Ok. Y cuando votaron, yo voté por Toñita. Ah, ok, te enojaste. Sí, cuando lo vi en persona dije, ese chavo yo lo he visto y ahora está jugando fútbol. Oye, ¿y le puedes mandar un mensaje a él? Pero amable, no sé, no vayas a estar. Sí, no, pues que todo lo que haya pasado ya pasó y que ya sin rencor, que cuando yo lo vea, sí le volveré a decir, chingas a tu puta madre. Tranquilo. Pero bien, o sea, sin la intención de pelearme, ¿no? Ok, ok. O sea, tú te acercas y con alguien y le puedes decir, con todo respeto, vas y chingas a tu madre. Yo he visto que la gente lo dice y no termina en golpes. No, no dicen eso. Ni en TikTok se puede decir eso, güey. Bueno, es un suponer. Es un suponer. O sea, si lo veo, no me peleas de cuento. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Kike. Y ya por último, también te quisiera preguntar si vas a entrar a la selección mexicana, porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Deja tú a la del Super Soccer, a la selección mexicana de fútbol por Paco Memo Echoa. ¿Tú crees que podrías hacer mejor papel que Paco Memo Echoa? No. ¿No? No, yo creo que Paco Memo está mejor. Ah, ok. Entonces no vas a entrar. No. Bueno. ¿Qué es? ¿No? O sea, me estás preguntando. No, no lo haría mejor. No lo harías mejor, no. Oye, ¿algún planes? ¿Planes que vas a poner un negocio? ¿Estás en redes sociales? ¿Dónde te podemos buscar? Porque mucha gente pues tiene mucho cariño por ti y pues para saber más de tu vida y apoyarte, vaya. Si es que todavía no me acuerdo cómo estoy. Porque habían varias cuentas porque me hackeaban mucho. ¿Cómo que nadie te hackea? ¿Quién te va a hackear? No, me hackeaban así, chavas. Y estaba Quique con doble K. Ajá. Luego hice Quique Oficial, Quique Pelusa, Pelusa Quique, wherever tu morrita, Quique Fans. Ok, ¿y luego? Este, pantalón morado, Quique Fans. Pantalón Café, Quique Fans. Cabeza Olmequita. Ah, ese era mi fan número uno. Tanto que creo que ella es la que se quedó en la cuenta oficial. Ah, ok. Cabecita Olmequita. Nacidita. Nacidita, claro que sí. Oye, ¿y tú ya no tienes redes sociales? Sí tengo, pero no las tengo yo a la mano. Ah, ok. Entonces, valió madre ya. Sí. Y en negocios no vas a poner negocios porque tengo entendido que también eres emprendedor en ese sentido, que te gusta mucho. Sí. Ya después de sufrirla bien fuerte ahí en el fútbol y que me dijeron, ya no se va a grabar nunca nada, ya no voy a ser portero de nada. Ok. Me ofrecieron venir a la selección, pero lo que te dije, me dijeron, oye, ¿puedes ir? No. Y no fui. Y ya. Y ya, entonces. Como Carlos Vela, tú eres como Carlos. Ah, eres como Carlos Vela. Sí, o sea, tú pudiste ser el portero que quiso brillar, pero no quiso. Pero no YouTube quiso. Claro, sí, sí, sí. Sí, fíjate que la verdad estoy muy orgulloso de mi apodo, porque eso quiere decir que soy bueno, pero no soy bueno. Ah, ok, ok. Como que la gente piensa que eres bueno. Ajá. O sea, cuando me ven dicen él, él sería mejor. Ajá. Nunca lo he visto, pero. Pero yo tengo fe. Ah, ok. Y sí tengo ya dos negocios ahorita. Ok. Nos está yendo bien con las paletas de corazón en las primarias. Ok. Sobre todo los 14 de febrero. Ahorita estás mucho con la paleta corazón, ¿no? Estamos vendiendo paletas de corazón y en Chapultepec nos estamos dedicando a la maquila de máscaras. Ah, máscara de tigrito. ¿O de cuál? No, máscara de luchador. Ah, máscara de luchador. Ok, ok. Y ya, esos son los dos negocios que... ¿Querías más, no? No tengo abasto ahorita. Ay, pues a ver si luego vas a Saos. Ahí es mi restaurante. No sé si quieres. Sí, me gusta mucho la sopa de Sanborns. No, no, pero estás diciendo tu restaurante. ¿Cuál dijiste? Saos. Ah, perdón. Saos, Saos. Yo te entendí del Sanborns. No. Para ver a las pícoros, ¿no? ¿Cuáles son los pícoros? Señores que llegan, son de la Mecuseguín. Son meseras, pero esos son los vestidos que tienen. Son pícoras. Son pícoras. Son pícoras. Sí te entendí, puto. Oye, oye, Kike, pues te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti primero y aquí está tu agradecimiento. A ver cómo le haces. Ay, andas muy cómico. Es muy chistoso. Te agradezco muchísimo. Nada más, por último, ¿cómo te llevas con Pelusa? ¿Bien? Este, pues más o menos, te digo, si nos vemos últimamente, solamente me cita en su departamento y a veces me pide que me ponga cosas así, falda escolar y está probando cosas para moda. Él está en la moda ahorita. Sí, o sea, él me contó que eran cosas para moda. Me pone mayoncitos, me pone labialcitos. Es que dice que se va a dedicar a la ropa para chicas y que... ¿Y por qué la modelas tú si no eres chica? Pues, por la amistad y la confianza. Ok. Sí. Y ya, nada más te pone la ropa y listo. Sí, o sea, además me siento muy cómodo porque él le alcanza a poner seguro a la puerta y ya con eso hasta graba. Me dijo, voy a grabar para que se vea que no hay aquí nada malo. ¿Y qué te dice? Pues a veces, ya que me viste, me empieza así como que me dice, te ves cansado y me da así como besitos aquí. Y me toca a veces las piernas. Oye, ¿qué edad tienes? Actualmente ya te digo que 64 años. Oye, ¿qué estás? Y la pregunta esa es la que yo te quería hacer. O sea, no me has hecho ninguna que tú querías. ¿Tienes? ¿Tienes...? Todo este tiempo he estado preguntando. ¿Tienes algún retraso? No, fíjate, nunca me he bajado, gracias a Dios. Yo creo que ya hubiera salido en el doctor algo. Ajá. O sea, a mí, yo fui al doctor y le dije, tengo algo, un retraso. No, tú no puedes ovular. Por más que lo quieras, no se puede ovular. Me refiero más a un retraso mental. Ah, no. ¿No? No, no que yo sepa. O sea, eres bueno en la escuela, ¿todo bien? Gracias a Dios, ahorita ya van, por Dios, yo ahorita ya voy a terminar la secundaria. Ya por fin. Pero, ¿cuántos años has repetido? No, es que lo que pasa es que yo empecé la primaria por ahí del 46. Ajá. Y empecé mis estudios ahorita que empezó lo del COVID. Me metí a un salón y ya pude hacerlo en línea. Ok. La secundaria. O sea, eres un viejito. No, yo creo que un viejito es como te sientes aquí internamente. O sea, a ver, Kike, es que apenas estoy hilando. Pero, ¿tienes problemas de intestino? ¿Usas pañal? Y no me da pena decirlo, ¿eh? Y ya, ajá. ¿Y tomas el Shur también? Este, sí, pero le pongo Danunino. 50-50. Ok. Pues creo que hemos descubierto cosas que no sabíamos de ti, Kike. Y gracias por venir. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, Kike. Un saludo a todos tus fans. Mándales un abrazo a todos, por favor. Oí está. Es que, pues, ni modo que los abracen a por uno. Sí, sí, sí. No, tiene razón. Pendejada mía. Pendejada mía. Sí, ya se los mandé y que así háganle. Agárrenlo en casa. Ok. Pues ya lo tienen, amigos. Gracias por haber estado aquí, Kike. Un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo. Kike es uno de los mejores porteros. Si ustedes no lo han visto, si ustedes no tienen el gusto, búsquenlo en la Selección Pelusa. Hay resúmenes en todos lados en donde ustedes pueden checar qué es lo que, pues, cómo portereaba, sus orígenes. Uno de los grandes porteros del juego contra los Mirreyes, ¿no? Ese fue uno de tus grandes... Sí, lo de los Mirreyes es el que más recuerdo porque fue el único en el que hubo un árbitro físico. Sí, es cierto. No había árbitro, ¿no? Nunca hubo árbitro, pero llegó el Robbie Williams y todo salió muy bien. Claro, claro, claro. El Divo. Lo que no me acuerdo es por qué de repente un día empezó a ofender a todos. Ah, que dijo que... ¿Cómo dijo? Este... ¿Qué está pasando, pendejos? Echó un sismo. ¿Va a temblar? Va a temblar. Ah, pero estamos a cantar, no hay perdón. Pero... O sea, pero no mames, yo tengo familia en México. No mames. No, pues avísales. Este... ¿No tienes el lugar que yo no tengo ya nada? No, pues con eso estamos grabando, güey. Este... Pues a ver, gente que está viendo este video... No, pues ya tembló, güey. Ya tembló, ¿verdad? Para cuando este tiempo pase. Sí, ya tembló, ya tembló. Bueno, este... ¿Ya me pudo ir? Sí, ya, ya. ¿Rapidísimo? Sí, 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 rapidísimo. Voy a hacer una llamada. Sí, dale, cuídate mucho. Espérate, güey. Es que yo quiero ser el que la hace así. Otra vez porque... Dale, pues. Espérate otra vez porque no me gusta que la gente piense que soy pendejo. Vale, nos vemos. Órale, güey, cuídate. Cuídense mucho. Gracias por escuchar. Muy fuera de lugar. Recuerden que primero sale el video, luego... Digo, primero sale el audio, luego el video. Se pega, se pega. Gracias por seguirnos en TikTok, en YouTube y en todas las redes sociales. Cuídense mucho. Muy fuera de lugar. Hasta luego. ¿Es como me regreso a mi casa? Porque estoy en otro país. Este, pues agarra aquí el de las pícoras. Oh, ok. O sea, si hay camión que me lleve allá. Sí, sí, hay un camión. Doha Tlahuac. Uy, órale, qué padre. Bueno, adiós, amigos, gracias. Y nunca esperen el que vuelva a porterear. Voy a empezar al básquet ya mañana. Ah, qué chingón. Sí, tengo un amigo que conocí ayer aquí en unos tacos. Ajá. Se llama Lebron James. No, mami, ¿cómo que Lebron James? No sé, es un señor grande y me dijo, vente, vamos a jugar. Y mañana empiezo a jugar con él. A ver cómo nos va, ¿no? Pues bueno, que te vaya muy bien. Gracias. Cuídate. Ay, le vas a quedar, pendejo. Cuídese. 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 Cuídese.